Quien logre caminar sin pisar ningún patito, se queda con la mujer más hermosa Pero quien pise un patito, se queda con una mujer fea ¡Comencemos! Eso está fácil, voy yo primero Como pisaste un patito, te quedas con una mujer fea ¡Hola lindo! Hoy me toca a mí Como pisaste un patito, ya sabes lo que te toca ¡Hola guapo! Hoy voy yo ¡Lo logré! ¡No patié ni uno! Como no pisaste ningún patito, te quedas con la mujer más hermosa ¡Qué linda! ¿Y qué hice yo para merecer a una mujer tan hermosa como usted? No sé qué hiciste tú, pero yo pisé un patito Amor, te voy a llevar a conocer a mis padres Está bien, amor Mamá, te presento a mi novia ¡Hola señora! ¡Mucho gusto! Papá, te presento a mi novia ¡Hola señor! Papá, ¿no me habías dicho que tenías otra familia? ¿Ni tampoco tú me habías dicho que te vestías de mujer? ¿Qué? ¿Cómo? Chainlon, deseo tener una bicicleta Deseo concedido, Larín ¡No! ¡Una más grande! ¿Y esta? ¡No! ¡Esta no! ¡Una más grande! ¿Y esta otra? ¡No! ¡Esta tampoco! ¡Una más grande quiero! ¡Ay sí chingas! Toma esta ¡Ah! ¡Esta sí! Bueno, vamos a subirnos ¡Vaya! ¡Suélteme! ¡Va pues no te vayas a caer! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! Ahora la pregunta del millón es ¿Cómo puedo hacer para bajarme? Un día el dragón de los deseos Me dio una bomba mágica Que con solo echarle agua Hace crecer las cosas Le eché agua a este muñeco Y de la nada se convirtió En un maniquí grande Luego pensé en echarle agua A esta bicicleta Y ¡Fum! Se hizo una bicicleta más grande Luego pensé ¿Por qué no echarle agua A un carro de juguete Para que se convierta En un carro de verdad? ¡Y ¡Pum! Así fue! Ahora comenten en los comentarios ¿Qué otra cosa debería de hacer grande? Dos locos en una moto ¿Y por qué te pusiste la camisa Con los botones para atrás? ¡Ah! Es que así siento menos frío Los dos locos se fueron en la moto Cuando de repente tuvieron un accidente ¿Y qué pasó señor oficial? Un accidente señora Iban dos personas en la moto El que iba manejando la moto falleció Y el que iba atrás falleció Cuando le enderezamos la cabeza Porque tenía la mirada para atrás ¡Sí Virianos! ¡Sí Virianos! ¡Feliz día del padre! ¡Que lo mueran! ¡Que lo mueran! ¡Feliz día del padre papá! ¡Te quiero mucho! ¡Papá! ¡Si tan solo estuvieras conmigo! ¡Te extraño mucho papá! ¡Larín! ¡Anda a llevar las vacas a comer al potrero! ¡Está bien mamá! ¡Ahorita lo hago! ¿Seré yo o ya hay menos vacas? ¡Cinco, seis, siete! ¡Ya solo siete vacas me quedan! ¿Y en qué momento me quedan solo tres vacas? ¡Se me están perdiendo las vacas! ¡Se me fue la última vaca! ¡Se me fueron todas las vacas y no las encuentro! Voy a seguir buscando porque si no a mi mamá ni les cuento Cuando estudiaste electricidad en línea Bueno familia, ya arreglé la caja térmica Ya pueden conectar todo ¡Al fin voy a licuar los frijoles para el almuerzo! Pero si todo arreglé bien ¿Por qué le pasó eso a mi mujer? ¡Y yo voy a conectar el wifi! Voy a revisar bien esa clase Que quizás no puse mucha tensión Voy a encender el ventilador ¡Quizás dejé algo mal conectado! ¡Tengo que arreglarlo! ¡Larín! ¡Orinate en los pantalones! ¡Si! ¡Así! ¡Seguí así! ¡Fue un sueño! ¡No! ¡Me oriné en la cama! ¡Hoy mi mamá va a estar bien enojada! ¡Ya sé! ¡Le voy a echar perfume a la cama para que no apeste! ¡De esta manera mi mamá no va a sentir el mal olor del orín! ¡Así me gusta Larín! ¡Que tengas bien oloroso el cuarto! ¡Revivíme! ¡Larín! ¡He venido por ti! ¿Y este tipo quién es? ¡No! ¡Se encadené! Pero antes de llevarte conmigo te voy a dejar hacer la última llamada Para ver si alguien quiere rescatarte aunque lo dudo ¡Ja, ja, ja! ¡Aló mamá! ¿Y hoy qué pasó Larín? Espero hice algo importante porque estoy comiendo ¡Sí mamá! Es que aquí en la casa hay un tipo raro que me quiere hacer algo Y para eso era Mejor no me hubiera llamado ¡Mamá! Pero este tipo pateó el piso que acabas de trapear ¡El piso! ¡Mamá! ¡Te dije Larín que nadie te iba a venir a rescatar! ¡Nadie que ensucia mi piso! ¡Más! ¡Me acabo de... ¡Para cuérdame la ropa allá! ¡Vieja loca! ¡En mi casa! ¡Mis reglas son mis reglas! ¡Y vos Larín que acaso no pensás hacer deberes! ¡Sí, sí! ¡Ahorita mamá! ¡Ahorita! Cosas innecesarias que hemos hecho alguna vez Comernos el espagueti crudo para ver cómo sabe Tomar refresco desde la tapita Imaginándonos que es un shot Comernos el labial porque pensamos que así como huele Sabe Mi mamá siempre está haciendo oficio Y todos los fines de semana siempre nos lava la ropa Tengo que buscar la manera de ayudarle Pobrecita mi mamá de tantas cosas que está haciendo Que se le olvidó echar el pantalón de mi papá en el rinzo Bueno, voy a echar el pantalón de mi papá en el rinzo Esto mi mamá me lo va a agradecer Mucho, mucho más tarde ¡Larín! ¡Vos metiste el pantalón negro de tu papá donde tenía el agua con la lejilla! ¡Puya gente! Por hacer un bien hice un mal ¡Ay! ¡Me picó una tarántula! ¡Mamá me mordió una tarántula! ¡Papá me siento mal! ¡Me picó una tarántula! ¡Siento calentura! ¡Mamá me estoy sintiendo mal! ¿Qué hago? ¡Papá! ¡Ay! ¡Nadie me escucha! ¡Amor! ¿Y qué le pasó a Larín? ¡Mi hijo! Siempre debes estar pendiente a tus hijos Vaya niño, voy a revisar la tarea por número de lista No he hecho la tarea Yo soy el número 10 de la lista Mejor lo hago rápido para entregar ese deber ahora Pasa el número 1 de la lista Aquí está mi tarea profesora Ha hecho la tarea bien Tiene 10 Pasa el número 2 ¡Ya va por el número 2! ¡Tengo que apurarme! Ahora pasa el número 3 Aquí está profesora El número 4 Y ahora por el 4 Número 5 ¡Ay! Yo siento que me estoy deshidratando Mejor me voy a tomar un Gatorade Número 6 Número 7 Número 8 Y ahora por el número 8 Número 9 Por el número 9 Pasa el número 10 Terminé Aquí está mi tarea profesora Bueno tocaron para irse Voy a revisar su cuaderno mañana Larín ¿Qué? Cuando te mudas de la casa Mamá subimos los sillones al carro Sí, súbanos al carro Voy a llevar los vasos, los platos y las joyas Vámonos Sí, vámonos Para no ir aburridos en el viaje pongamos música Mamá se cayó la cocina Se cayó la cocina Se cayó la cama mamá Los sillones mamá Se están cayendo las cosas It's magic Vale, vale Ya se cayó todo mamá Ya se cayó todo Mucho, mucho más tarde Larín descarguemos las cosas Y las cosas Larín Mamá te he venido gritando desde hace una hora que se nos cayeron las cosas Pero por venir escuchando música no me oían Chaylon deseo tener algo mágico que me ayude a tener pretexto para estar peleando con mi marido y mi hijo Toma esta campanita mágica Con solo agitarla podrás conceder lo que quieras Dale, 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 dale Larín, no ha botado la basura, ¿verdad? Bien mamá, ya saqué la basura Hasta el señor del basurero se la llevó Y esa basura que está ahí, ¿qué es? Imposible, ¿cómo está esa basura ahí? Eh, mejor la voy a traer Amor, ¿y ese chupete que traes ahí? ¿Cuál chupete amorcillo de trabajar vengo? Ese chupete que tenés en el cuello A saber con qué animales te fuiste a revolcar Imposible, ¿cómo tengo este chupete? Si yo de trabajar vengo Larín, tenés que ir a regar Abuela, pero yo ordeñé las vacas y me siento cansado Tenés que ir porque no tenemos dinero Es más, aquí te puse el almuerzo Está bien Ay, voy a comer Mi abuela me echó queso con tortilla Ey, ¿qué trajiste de comer? Yo compré pollo con papas Yo traje los panes Qué rico están El mejor pollo que he probado en mi vida Cheilo, deseo que todo lo que tengo aquí sea de color azul Deseo concedido Larín Fideos azules, pero como que le falta un poquito de sal azul Sibirianos azules Gomitas azules y marshmallow Agua azul Un día Larín se levantó a ver qué estaba haciendo su mamá Ahora entiendo el por qué tiene esa puntería Ya, 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 ya Je, yo mejor me pongo a ver qué hago Porque si no mi mamá me desaparece ¿Alo, papá? Sí, hijo Papá, ya no traigas gallos a la casa porque a mi mamá no le gustan ¿Y por qué decís eso, hijo? Ah, porque se los regala a los vecinos ¿Y cómo sabes eso? Es que siempre que te vas a trabajar Ella le llama a los vecinos y les dice Vecino, vénganse, les voy a dar el gallo ¿Cómo? Con el gallo mojado Con el gallo mojado Con el gallo mojado Cuando se va la luz ¡Se fue la luz! ¡No, el partido! Esta luz no viene y tengo que hacer oficio Por esta luz voy a perder mis puntos en heroico Aunque sea en esto oscuro yo le voy a cocinar algo ¡Qué calor! ¿Y a qué hora piensa venir esta luz? No hombre, yo este calor ya no lo aguanto ¡Ya vino la luz! ¡Ya vino! ¡El partido! ¡No, se fue la pinche señal, lo que faltaba! ¡Aire! ¡Aire! Larín, yo ya me voy, ahí dormís el niño ¡Sí mamá! ¡Pito, pito! Bueno, tengo que dormirlo Es la única manera para salir con mis amigos Mucho, mucho más tarde Al fin se durmió, hoy es mi momento de irme ¡Qué fácil fue dormirlo! ¡Ay no! Lo que faltaba, me está doliendo el estómago Me hizo daño la comida Pero es un pedito, me lo voy a tirar suavecito Larín, Chol Aquí traje estos doritos y esta coquita para que comamos juntos Siempre hay que aprender a compartir Papá, vamos a pescar ¡Vámonos, sí! ¡Qué bonito! Mamá, ¿me puedo meter a bañar al mar? Sí, pero tené cuidado ¡Vámonos! Sí, vámonos que ya es tarde Mucho, mucho más tarde Ay amor, qué bien que ya llegamos a la casa Sí mi amor Amor ¿Sí? ¿Y Larín? Amor, ¿dónde estás? Aquí ¿Aquí dónde? Aquí amor ¿Aquí dónde tus amiguitas o aquí borracho? Ay, estoy aquí amor Ah, de seguro estás con esas dos perras, ¿verdad? Pues claro amor Aquí estamos atrás tuya esperándote para que nos durmamos Deme el tambo señora En mi casa siempre le ayudo a mi mamá a llevar el tambo para la cocina ¿Ves Alfredo? Vos tenés que aprender como tu amigo que le ayuda a su mamá a llevar el tambo para la cocina Este sí es metido Lo hace solo para quedar bien con mi mamá Yo voy a tender la ropa señora Muchas gracias Larín En mi casa yo lavo y tiendo mi ropa ¿Ves Alfredo? Vos tenés que aprender a ser como tu amigo Él lava y tiende su ropa No como vos que te tengo que andar lavando los calzones con caca Este es un gran metido En la casa de él ni hace nada Y aquí quiere venir a hacer de todo Abuela, embaracé a mi novia Abuela, me echaron de la casa Abuela, tuve un accidente Abuela, no he comido Que no has comido Hijito, te voy a preparar una sopa Abuela, pero está haciendo mucho calor Cométela hijo Pero me va a dar mucho calor ¿Qué te la comás? Ay, sí, 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 sí Terminé abuela No querés más sopita hijito No abuela, está haciendo mucho calor Y aparte tengo que ir a comer donde mi otra abuela ¿Cómo? Todo se derrumbó ¿Qué calor? Amor, no querés un hot dog No ¿Helado? Tampoco ¿Pizza? Que no quiero, te estoy diciendo Bueno ¿Sabes qué? Quiero pizza Pero amor, si me dijiste que no querías pizza Que quiero pizza, te digo Sí, 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 sí Tomá, tomá, tomá Aquí está tu comida, amor Esta sopa está salada, amor No, eso no está salado Que sí Que no Que sí Que no está salada, te estoy diciendo, ¿entendés? Hola Hola Ya te conozco muy bien, Larín Si no me tienes 10 mil dólares para el fin de semana Voy a desaparecer a tu hijo Papá, esos hombres me quieren hacer algo Hijo, tu mamá está en Estados Unidos Llámale y dile que nos ayude a pagar esta extorsión Mamá, unos hombres me quieren hacer algo a mí Por favor, ayúdanos a pagar ese dinero No, ustedes estafarme quieren Yo hace tiempo me dejé con tu papá Y no tengo ninguna obligación de ayudarte Eso que lo pague tu papá Por eso se hizo cargo de vos Banco Quiero sacar un préstamo con las escrituras de mi casa Aquí está el dinero Ha sido un gusto hacer negocios con usted Gracias Hijo, conseguí el dinero Sí Ya vengo, voy a ir a dejárselo Aquí está el dinero Más te vale que hayas traído el dinero Porque si no, yo no respondo por tus hijos Hijo, logré pagar el dinero Sí Un padre está dispuesto a hacer lo que sea por sus hijos Más te vale que hayas traído el dinero Cuando estudias a última hora Ey, Larín, ¿ya te diste cuenta que mañana hay examen? ¿Cómo? ¿Que mañana hay examen? Sí Dos por una, dos Dos por cuatro, ocho Dos por tres, seis ¿Cuánto mide el sol? Aprende, aprende Sociales, matemáticas, ciencia, química Aprende Entre rápido conocimiento Entre Sabías que el relieve terrestre Tan constante cambio por la erosión del suelo Producida por el agua, el viento, la polvera y todo Inglés Oh, how are you? My name is Pito And you Erse Shailon Deseo que todo lo que voy a comer sea de color rojo Deseo concedido, Larín Fideo rojo Agua roja Toritos Banana roja Elote rojo Gente, comenten el color que quisieran que coma en el siguiente video Larín, ponele el aluminio a la cocina Shailon, dame el poder de ponerle aluminio a todas las cosas que mi mamá quiere Listo, te voy a dar este guante de aluminio Con solo darle un chasquillo vas a poderle poner aluminio a cualquier cosa Ponele aluminio a las papas para unirlas Ahora ponele aluminio al pollo para que se mantenga caliente Como realmente es ¿Cómo lo sentimos nosotros? ¿Cómo realmente es? Ya me da dinero Yo no tengo dinero Ya me da dinero No tengo ningún dinero ¿Cómo lo sentimos nosotros? Dame dinero No tengo dinero Dame dinero No tengo dinero No tengo nada de dinero Oh no, ahí viene mi mamá No le sale Ay no No, se me pegó un chicle en el pantalón Mi mamá hoy sí me va a castigar Pero tengo que hacer lo posible por sacárselo Voy a intentar con agua No le sale Con champú, con champú Eso no puede fallar No le sale Rinzo, eso sí no falla Tampoco le sale Lejilla, eso sí no puede fallar Tampoco funciona Gasolina, eso sí no falla Eso sí no Mucho, mucho más tarde ¡Larín! ¿Por qué este pantalón está roto? Ay no gente Comenten en este video que creen que me va a hacer mi mamá Muérde la tapita del lapicero Muérdela Muérdela Ay sí Sí Sigue Larín Muérdela 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 Salimos de la duda Salimos de la duda Larín Larín Cómete el borrador Cómetelo Cómetelo Así es Así Sigue Sigue Uy qué satisfactorio Larín escribe algo con el pintalabios No pero mi mamá se va a enojar Eso no importa Escribe Escribe Tú puedes hacerlo Larín Qué satisfactorio Hola amor Hola Alistame la maleta con ropa para una semana Y me alistas la caja de herramientas Es que el jefe me dijo que nos íbamos a ir una semana a trabajar a otro país Va está bien mi amor yo te lo arreglo Ah por cierto también me pones la camisa negra que tanto me gusta Va está bien amor Más tarde Ya me voy amor Que te vaya bien mi vida Una semana después Ya vine amor Y qué tal te fue mi amor Trabajaste mucho Sí demasiado amor Y vengo muy cansado Pero lo bueno es que ya regresaste Por cierto amor No me pusiste la camisa negra que tanto me gusta Sí te la puse No Yo he revisado una maleta y no encontré nada Esa camisa negra la hubieras encontrado si tan solo hubieras abierto la caja de herramientas Mentiroso Larín ya te diste cuenta del chisme que anda Yo no sepo No se dice yo no sepo Se dice yo no sabo ¿Cómo? Eso no se dice yo no sepo ni tampoco yo no sabo Y entonces cómo se dice Yo no se Entonces si no sabe para qué se mete vieja metida ¿Qué dijiste cabrón? Soy la muerte y he venido a llevarte Pero antes te voy a mostrar lo que hay detrás de las tres puertas que tengo atrás La puerta que elijas es lo que harás por el resto de tu eternidad Esta es la primer puerta Larín No esto no No quiero pasar escribiendo el resto de mi eternidad Ah pues veamos la segunda puerta No esto tampoco No quiero pasar haciendo ejercicio el resto de la eternidad Ah pues veamos la tercer puerta Ah Hoy vas a probar la furia de mi banana Esto Esto quiero pasar haciendo el resto de mi eternidad Seguro Si Carmen Salte ya que ya llegó tu suplente No 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 Yeah Ay ¿Y qué pasó? Larín la tortilla se está quemando Ay ahorita le apago el juego mamá Ay se quemó ¿Ves? Eso pasa por estar solo en el teléfono Revivime ¿Y ahora qué pasó? Ya deja de estar jugando cosas del demonio y ponete a hacer deberes Está bien mamá Niños por orden de la directora Hoy van a salir una hora antes Así que se portan bien y se van para su casa Vámonos para el parque Vámonos La besó Esto lo tiene que saber la mamá de Larín Mucho mucho más tarde Ya vine mamá Larín me dijo la maestra que tenés novia Y con razón vas mal en las notas Ni limpiarte las nalgas podías y ya querías andar con novia Esa vieja metida le contó a mi mamá Hoy es el cumpleaños de mi mamá Y de regalo le voy a dar todos los billetes que he ahorrado Los voy a pegar unos con otros Los voy a meter en la cajita Y cuando empiece a sacar Va a sacar todo el dinero para que se compre algo Feliz cumpleaños a ti Que lo muerda Aquí está mi regalo mamá Gracias hijo Que abra el regalo Ay muchas gracias hijo Mi dinero Mi dinero Todo y a todos nos sale mal Siempre Y si así es mi mamá Que pueden esperar de mi Quien logre superar a su vicio Ganará 10 mil dólares Usted como es adicto a las cervezas Lo voy a encerrar en un cuarto donde hay cervezas A usted como le gusta la coca Lo voy a encerrar en un cuarto donde hay cocas Y usted como le encanta el pollo Lo voy a encerrar en un cuarto donde va a haber pollo Los voy a dejar encerrados aquí por un día Quien no pruebe nada de lo que tiene enfrente Ganará 10 mil dólares Al día siguiente Ajá Tal y como me lo imaginé Se tomó toda la cerveza Descalificado Bien dije yo que se iba a tomar todas las cocas Descalificado Bueno perrito al parecer Usted no ha consumido nada de lo que le dejen a mesa Usted es el ganador del concurso Que concurso que ocho cuartos Que al caso ves que alcanzo el pollo Señor oficial y que está haciendo Poniéndole una multa porque aquí está prohibido estacionarse Le voy a dar 20 dólares si no me pone la multa Con que intentando sobornar la autoridad Otra multa Bien me decía mi mamá que los policías son unos grandes corruptos Ponga las infracciones que quiera policía pedorro Ah con que insultándome Otra multa por eso Póngala a mi no me importa ¿Quiere más multas? Aquí tengo el suficiente dinero para pagarle todas las multas que me ponga Póngame más Más multas Y otra multa Esta es mi multa número 50 Así o más multas señor Bueno señor oficial lo tengo que dejar porque ya viene el bus Y no es suyo el carro pues No hombre si yo ya estoy jubilado y siempre ando buscando con quien divertirme Los de adelante versus los de atrás La clase no es para dormir Perdón maestra Ah pero lo de atrás Larín aquí la clase no es restaurante para estar comiendo Está bien maestra Ah pero lo de atrás Apague ese teléfono que mi clase no me gusta que se distraiga Perdón maestra Ah pero lo de atrás Pongamos música Amor salí embarazada Que bien mi amor Aló Larín Estamos en guerra Necesitamos un servicio militar Amor Te prometo que volveré Papá Papá Lali Lali ¡Larín! 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 Mamá, ¿puedo ir a la piscina de mi vecino? Sí, anda, hijo ¡Ya vine, mamá! ¿Y por qué venís sin dientes, hijo? No, nada Al día siguiente Mamá, ¿puedo ir a bañarme en la piscina del vecino? Es que ahora ponen el tobogán grande Está bien, hijo, anda ¡Ya vine, mamá! Hijo, ¿y qué te pasó? ¿Te golpearon o qué? No, nada Al día siguiente Mamá, ¿me puedo ir a bañar a la piscina del vecino? No, hijo, porque mirá siempre venís golpeado Mamá, por favor Ahora le echan el agua Hoy es el día que nos divorciamos Esto se acabó Vamos a hacer repartición de bienes Yo me voy a llevar lo mío Y vos te vas a llevar lo tuyo Llévate todo lo que se te dé la gana No, lo que me dé la gana no Lo que es mío es mío Esta casa me la llevo porque es mía El carro me lo llevo porque es mío La casa de playa me la llevo porque es mía Y los niños No, no, no Con los niños no te metas ¿Y por qué? Porque ninguno es tuyo Bueno, niños Los tengo que dejar 10 minutos solos Así que no vayan a hacer desorden Porque ya voy a regresar ¡Sí, se fue! Yo voy a poner la música y los zurritos Amor, vení ¡Ey! ¿Por qué me estás tirando? ¡Pero vos no tiras de la vez! ¡Es que yo no estoy perdiendo la música para que lo tiras! ¡Me sigue llorando! Ya vos sabes, descuérdate, si yo no traté de molestar Ni que te molestes y no te gusta, ¿verdad? No me importa llorar, pero me estás desforzando Así que no te molestes y no te molestes Ni que te... ¡La maestra! Bueno, ya vine, continuemos con la clase Vaya los cocos Esos cocos ni agua tienen ¿Cómo? Que mis cocos no tienen agua Mis cocos tienen la suficiente agua Para abastecer una familia entera Ahorita vamos a llenar un vaso Vamos a llenar un segundo vaso Vamos con un tercer vaso Y vamos con un cuarto vaso Y es más Si usted cree que mis cocos todavía tienen poquita agua Vamos a llenar una cubeta Estos son cocos infinitos de agua Con este coco puedes construir hasta una casa si es posible Ya me cansé de que todo mundo diga que no tienen agua ¡Véanlo con sus propios ojos! Estos cocos se convierten hasta en una ducha portátil ¡Así o más agua! Amor, alistate, nos va a agarrar la tarde Ya voy, amor Amor, levantate Sí, amor, ya voy Bueno, yo ya me voy como no te alistaste ¡Vámonos, mi amor! ¿Y cómo hizo para alistarse tan rápido? ¡Vámonos, amor! Niño, dejen de jugar así, se van a caer ¡Ay, no me hacen caso! ¡Niños! ¡Niños, cómanse la verdura! ¡No! ¡Es por su bien! ¡Niños! Una monedita para el cieguito Una monedita para el cieguito ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Ey! ¡Alguien que quite el ciego de la gotera! ¡Porque si no se va a volver loco! ¡Gracias! ¡Ey! ¡Tené más cuidado! ¡Perdón, papá! ¡Es que me quiero ir a bañar al mar! ¡No lo vuelvo a hacer! Mucho, mucho más tarde Ahora que recuerdo, Larín ya no regresó del mar ¡Larín! ¡Yo te extrañaré! ¡Larín! 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 ¡Los detalles! ¡Se lo llevó el mar! ¡Las pequeñas cosas! ¡Mi pequeño Larín! ¡Lo que parecía no importante! ¡Todo por estar en ese maldito teléfono! ¡Mamá, me regalás agua! ¡Sí, hijito! ¡Aquí está Larín! ¡Y yo aquí armando gran choque! ¡Ya me voy, mamá! ¿Y este por qué está vestido igual que yo? ¡Mejor me voy a cambiar! ¡Hoy sí! ¡Ya me cambié! ¡Y otra vez tiene la misma ropa que yo! ¡Mejor me cambio! ¡Estas fachas no creo que las tenga! ¡Imposible! ¡Hola, Larín! ¡Y lo hizo otra vez! ¡Hoy sí! ¡Esta es mi última ropa! ¡Ya me cansé de verte pareciéndote a mí! ¡Vamos a ver si así me querés seguir imitando! ¡Ey, amigo! ¿Y por qué le hizo eso? ¡Es que no soporto ver gente falsa en mi vida! ¡Ay, qué calor! ¡Sí, mamá! ¡Yo estoy sudando demasiado! ¡Sí, hijo! ¡Con este calor que está haciendo! ¡Pongo este pollo crudo aquí encima de la lámina y se cocina! ¡Mamá, no seas tan exagerada! ¡Y cómo pasó eso! ¡Es más! ¡Voy a poner a herver agua! ¡Ni que fuera a cocinar esa lámina, mamá! ¡Mira cuánto calor está haciendo que ya hirvió el agua! ¡Y cómo es que está hirviendo el agua si no hay juego! ¡Es más, con este calor ya me dieron ganas de hacerme un huevo estrellado! ¡No! ¡Eso ya es imposible! ¡Para que veas que hay mucho calor! ¡Esa lámina parece cocina según este calor! ¡Es más, Larín! ¡Con este calor me voy a freír unos plátanos! ¡Ahí me los cuidás, Larín! ¡Voy a ir a lavar los platos! ¡Está bien, mamá! ¡Larín, calcetín! ¡Ey, no me estés diciendo así! ¡Se me quemaron! ¡Y todavía dejaste que se te quemaran los plátanos, Larín! ¡No, mamá! ¡Es que está haciendo mucho calor! ¡Ya es noche! ¡Me voy a ir a dormir! ¡Mamá! ¡Hay un fantasma cuando apago la luz! ¡Cuántas veces te he dicho, Larín! ¡Que no veas películas de miedo en la noche! ¡Uf! Buenas tardes, señorita. ¿Usted contrató algún servicio técnico? ¡Sí, sí, claro! ¡Pase! Bueno, muéstrame qué es lo que le está pasando. Es que fíjese que tengo un problema con este ropero. Que cada vez que pasa un bus, por las vibraciones se abre. ¡Mire! Como acaba de pasar un bus, se abrió. Bueno, al parecer el problema es interno. Me voy a meter adentro del ropero y usted lo cierra. Así cuando pase otro bus en la calle, yo voy a poder analizar bien el problema adentro. Mucho, mucho más tarde. ¡Ya vine, amor! Ya vine, mi amor. ¿Y quién está en el ropero? Amor, amor, te lo voy a explicar. No, vos a alguien tenés encerrado ahí y me querés ver la cara. No, amor, no es eso. No, yo voy a ver a quién tenés aquí adentro. ¿Y vos quién sos? No me lo va a creer, pero estoy esperando que pase el bus. ¿Quién fue el que me quebró mi perfume favorito? Yo no fui. Yo tampoco. Bueno, como no fue ninguno de los dos, a los dos les va a caer por igual. No, mamá, quien quebró el perfume es Alfredo. ¿Con qué vos fuiste, Alfredo? Sí, mamá, pero aquel día quien rayó las cacerolas fue Larín. Vos me rayaste las cacerolas, Larín. Sí, mamá, pero Alfredo le quebró la pantalla a su teléfono. Vos me quebraste en mi teléfono, Alfredo. Sí, mamá, pero quien arruinó el tele por andar jugando fue Larín. Vos me arruinaste en mi tele, Larín. Sí, mamá, pero Alfredo ya embarazó a su novia. ¡Rápido, llevémosla al cuarto! Sí, sí, démosle. Mucho, mucho más tarde. ¡Mi perfume! ¡Mi teléfono! ¡El televisor! ¡Hola, mamá! Gracias a Dios que fue un sueño. Amor, ¿te gusta mi peinado? ¿Y en qué momento te hizo ese peinado de coca? Amor, ¿y qué te pasa? ¿Por qué tenés esa cara? Amor, mira la perrita que me regalaron. Esa perrita parece más bien una soda enlatada. Amor, mira cómo me quedan las sandalias que me regalaste. Amor, ¿qué tal me quedaste vestido? ¡Qué bonito, amor! ¿Y eso qué fue? Ahora que estoy dejando de tomar coca, estoy alucinando. Amiga, qué bonito te quedó tu peinado. Gracias, amiga. ¡Y ahora, Pexy! ¿Y qué le pasa a tu marido? No sé, ya rato se puso raro. Vayan, niños, les presento al nuevo estudiante. Su nombre es Alfredo. ¿Usted, Larín, que está molestando ahí atrás? ¡Venga y resuélvame esto! Así como es bueno para molestar, resuelva esto. Ahora vamos a hacer sibirianos caseros. Echamos la lechita. Me encanta la leche. Endulzamos. Le echamos esencia de chicle. Echamos la leche en nuestro molde para sibirianos. Lo metemos a la refri. Cuando enduren, le ponemos el palito. Lo sacamos de la refri y lo ponemos en agua. Luego lo sacamos. Y lo probamos. ¡Ya me voy, mamá! ¡Quiero ver, hijo! ¡No, hijo! ¡Te puede pasar un accidente en la calle! ¡Mejor andate en bus! ¡Mamá, corté un mango! ¡Quiero ver, hijo! ¡Larín, deja de estarte subiendo a bajar mangos! ¡Te puedes caer y te puede pasar algo! ¡Está bien! ¡Mamá, mira cómo me tiro del tobogán! ¡Larín, deja de estarte tirando del tobogán! ¡Te puede pasar algo! ¡Ah, está bien! ¡Sibirianos! ¡Sibirianos, señor! ¿Y cuánto valen? ¡Cinco pesos cada uno! ¡Aquí está su Sibiriano! ¡No, gracias! ¡A mí no me gustan los Sibirianos! ¡Bueno! ¡Gracias! ¡Al día siguiente! ¡Sibirianos! ¡No, gracias! ¡No me gustan! ¡Al día siguiente! ¡Sibirianos! ¡Ey, señor! ¡Ya sé lo que me vas a decir! ¡Pero a mí no me gustan los Sibirianos! ¡Ay, que te quede el dinero! ¡No, no es eso! ¡Lo que pasa es que los Sibirianos ya subieron a 10 pesos! ¡Hirmano! ¡Jugamos a la ruleta! ¡Aleatoria! ¡Sí, pero no te vayas a enojar! ¡Comienzo yo! ¡Te tocó cubetazo de agua! ¡Hoy te toca a vos! ¡Te tocó botellazo! ¡Se quebró! ¡Vamos a ver qué me toca ahora! ¡Te tocó pastelazo! ¡Hoy me toca a mí! ¡Te tocó talco! ¡Pone la cara! ¡Poné la cara! ¡Niños! ¿Y qué es ese desorden que tienen? ¡Corre! ¡Corre! Amor, pero a mi mamá no le gusta que se vistan así como andás ¡Tú tócale! Yo me las arreglo Bueno ¿Qué pasó, hija? No, mamá, es que te vengo a presentar a mi novio Muy buenas tardes Mi nombre es Larín Y tengo seis empresas a mi nombre ¿Y en qué momento se cambió de ropa? ¡Hija, qué buena elección hiciste! ¡Pase yernito, pase! Permiso, suegrita Hola, mi amor ¿Qué te parece si vamos a dar un paseo en la moto que me compré? Uy, ¿y este qué se cree? Mi amor ¿Te quieres casar conmigo? Uy, qué cursi Este solo en casarse piensa Mi amor Quédate conmigo Gracias a mis inversiones tenemos suficiente dinero Para irnos de vacaciones el resto de nuestra vida ¿Y este otro qué se cree? Piensa que yo soy interesada Si yo fuera un avión y tú mi aeropuerto Quisiera aterrizar todos los días en tu exquisito cuerpo ¡Ay, qué lindo! Bueno, muchachos, lo intentamos ¿Qué es lo que está haciendo este señor para ponerle un peligro? ¿Aló? Hola, ¿Usted es la mamá de Larín? Sí, yo soy, ¿por qué? Le habla la maestra Quería ver si le podía dar permiso a Larín de salir ahora en la tarde con su amigo Porque tienen que hacer una actividad que me van a entregar mañana Bueno, mamá, como escuchaste a la profesora Tengo que ir a la casa de mi amigo a hacer deberes Así que ya me voy ¡Feliz tarde, mamá! Amigo, funcionó Dale, subite y nos vamos para la playa ¡Sí! Apurémosle porque vamos a llegar tarde a la fiesta que tenemos en la playa Y me quiero comer un cóctel de camarones ¿Cóctel de qué te vas a comer, Larín? Larín, ayúdame a bajar mi loro que se me fue para ese árbol Sí, sí, ahorita No se pudo ¿Y por qué? Ah, es que todavía está verde para cortarlo Hermano, ¿me das pochoclo? No, a mí dame cotufas Pochoclo y cotufas Esto se llama palomitas ¿Qué se llama pochoclo? Cotufa Palomitas ¿Qué se llama cotufa? Les digo Larín, ¿habías dejado la camiseta afuera? Mamá, esa es una playera Una remera Ese es un apolo ¿Qué es una remera? Playera Esto es una camiseta, niño Bueno, que el público lo decida Gente, dejen un comentario en este video diciendo cómo se llaman estas dos cosas en su país Ya me voy, Larín, y no se te va a olvidar descongelar el pollo Sí, mamá, yo lo voy a descongelar Mucho, mucho más tarde Bien, me lo imaginé yo, Larín Que por estar ahí acostado viendo TikTok no ha ido a descongelar el pollo Apurate, anda a hacer eso ¿Y cómo fue que me salió en TikTok? ¿Y qué estás haciendo ahí parado, Larín? Te acabo de decir que descongeles el pollo ¿O acaso quieres que vaya yo a la casa y lo haga yo? ¿Y cómo hizo eso? Dios mío, yo no sé qué hice para merecer eso Mira, ahí estás escondido en el cuarto ¿Qué acaso ahí está el pollo? Anda a la cocina y lo sacas de... ¿Y cómo fue que el teléfono pareció una gaveta? Y acordate que después de descongelar el pollo tenés que sacar la vacuna ¿Qué? Mi mamá es un virus del internet Mejor voy a descongelar el pollo, no voy a hacer que me hackee Se apagó Ey, amigo, empújeme por favor para arrancar la moto Sí, sí, ahorita Cruzaré los montes en el río Los valles por irte a encontrar ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dele, dele, dele, dele! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dele, dele! Salvaría tormentas y clones dragones sin exagerar ¡Dele, dele, dele! Bueno, ¿y esta moto cuándo va a encender? Ah, es que se me acabó la gasolina y yo quería que me empujara hasta la casa ¡Hijo de la gran pu... Hoy le voy a decir sí a todo lo que me piden mi esposa y mi hermanita Mi hermanita lo primero que me pidió fue una pizza Pero como tengo el poder de la bolsa mágica la saqué y se la di Luego mi esposa me pidió flores Y para finalizar me dijo que si le podía dar chocolates Pero gracias a la bolsa mágica se las pude entregar Al final mi hermanita me pidió que si me podían bañar Y este fue el resultado Larín, ¿qué estás haciendo? Comiéndome la luz Pero si la luz no se come Sí ¿Y por qué decís eso? Ah, es que anoche escuché a mi papá decirle a la sirvienta Apague la luz que hoy sí se la va a comer Y se marchó Abuela, ¿sabés qué día es ahora? Hoy es un día muy bonito ¡Qué bonito va a ser este día! Si todo el día he pasado haciendo oficio Y ustedes ni me ayudan ¡Papá, ya viniste! ¿Sabés qué día es ahora? Hoy es un día muy especial ¿Y qué de especial tiene este día? Si todo el día he pasado trabajando Vengo cansado y con hambre Solo tonteras hablamos Nadie se acordó de mi cumpleaños Feliz cumpleaños a mí Un día estaba un cieguito pidiendo limosna Una limosnita para el cieguito, por favor Cuando de repente llegó un ladrón y le dijo Dame todo tu dinero No, no te lo voy a dar Uy, y ese robándole el dinero al cieguito Si no me lo das te voy a disparar en el corazón Dale, no me importa Pero mi dinero no te lo voy a dar nunca Bueno ¿Y cómo es que no te pasó nada? Ya le di seis tiros en el corazón y no le pasa nada Yo mejor me voy Ey, cieguito ¿Y cómo es que no te ha pasado nada si te han dado seis tiros en el corazón? Ah, es que ojo, es que no ven corazón Que no sienten Cuando se va el agua en la casa Ay no, se fue el agua y no terminé de regar mis plantas Larín, anda a conectar la manguera donde tu abuela Mamá, pero donde la abuela es muy lejos Eso a mí no me importa Que tenés que ir, tenés que ir Está bien, aunque es demasiado lejos Cruzaré los... Horas en llegar aquí para conectar la manguera Va a tardar seis horas en llegar el agua a mi mamá Mucho, mucho más tarde ¡Oh! ¡Al fin vino el agua! Voy a poder terminar de regar mis plantas Ya terminé Larín, ahora anda a desconectar la manguera Mamá, pero ya es muy noche Eso no me importa a mí Que tenés que ir, tenés que ir Ey Larín, vení ve lo que está aquí adentro de la botella Quiero ver Ey Ya me cansé de que mi hermana me esté haciendo broma siempre Hoy me voy a vengar de mi hermana Le voy a echar talco en la secadora Para cuando se seque Le caigan la cara Mucho, mucho más tarde Al fin entró mi hermana al cuarto Hoy se va a llevar tremenda sorpresa Mi hermana acaba de salir del baño Entonces, ¿quién entró al cuarto? ¿Quién de los dos me hizo esto? La cagué ¿De seguro fuiste popper de Larín? No, no fui yo mamá ¿Cómo no vas a ser pop Larín si hasta la grabación de la cámara de seguridad tengo? Te voy a enseñar a respetar a los mayores Hola Hola linda, ¿tienes novio? Sí, y lo amo mucho ¿Quién eres? Soy tu hermano y le voy a decir a mi papá Bueno Hola linda, ¿tienes novio? No, ¿quién eres? Soy tu novio, desgraciada ¿Qué es eso de que no tienes novio? ¿Me engañás o qué? Discúlpame mi amor Es que mi hermanito me estaba haciendo una broma para decirle a mi papá que tengo novio Tú bien sabes que te amo Es broma, no soy tu novio Soy tu padre y estás castigada por un mes ¿Qué te pasó? Es que una piedrita se me metió en el zapato ¿Ya vas a terminar amor? Sí, ya casi amor, ya casi, ya casi ¿Seguro que ya? Sí mi amor, ya casi sale la última piedra Hoy sí terminé amor, ya vámonos Al fin Uy el vecinito, hoy sí me lo como ¡Mi marido! Ey Larín, ¿no has visto a mi mujer? ¿A su mujer? No, no le he visto pasar Ah bueno, ah pues me voy a sentar aquí para esperar que pase Ay mi tendejo, ay mi tendejo Que todo no salga bien pero adiós abuelo Al día siguiente No entiendo cómo mi hijo pudo predecir la muerte de su abuelo Que siempre nos vaya bien pero adiós abuela Al día siguiente Y cómo mi hijo ha podido predecir la muerte de sus dos abuelos Que todo no salga bien siempre pero adiós papá Mi hijo pudo predecir la muerte de sus abuelos Y hoy dijo que me toca a mí Hoy no voy a ir a trabajar, mejor me voy a ir a tomar Mucho, mucho más tarde Ya viene amor Ya bonito Vos todo el día borracho y tu primo que falleció Quebramos la taza favorita de mi mamá Hermanita voy a intentar pegarlo con pega loca La logré reparar Vamos a probar si funciona ¿A quién queremos engañar? Esto ya no sirve Mucho, mucho más tarde Mi taza Padre nuestro que estás en el cielo ¡No se corran! ¡Perdón mamá, perdón! ¡No se corran! Ya me voy mamá ¿Y eso qué es Larín? ¿El qué mamá? ¿Eso que tenés en la oreja? ¡Ah, esto! ¿Es un arito que me puse ayer? ¡Ay no! ¿Qué hice para merecer esto? Así comienza Mamá, pero un arito no es malo Sí, pero así comienzan Primero con aritos Después se visten mal Después vienen los tatuajes Después fuman Toman Y terminan asaltando bancos Mamá, ya deja de estar inventando tantas cosas Solo es un simple arito Pero que sea última vez que haces eso Larín Hasta el café me cayó mal Amigo imaginario ¿Estás aquí? ¡Sí, está aquí! ¿Y eres hombre? ¡No eres hombre! ¿Quieres decir entonces que eres una mujer? ¿Entonces quieres ser mi novia? ¡Ay Dios mío! ¡Se movieron los lápices! ¡Juguemos a la tiendita! ¡Sí! ¡Sí! ¡Llenemos los sobres y los recipientes de arena! ¡Buenas! ¡Quiero algo de la tienda! ¿Qué va a querer? Le tenemos consomé Salsa Gaseosa Empanizador Chocolates Y jugos ¡Quiero un bote de consomé! ¡Gracias! ¡Ey! ¡Limonada! ¡Ey! Todo mundo me dice limonada solo porque soy verde Pero al próximo que me diga limonada Le voy a partir la cara con este tubo ¡Ey muchachos! ¡Ahí viene limonada! ¡Digámosle pues! ¡Sí, digámosle! ¡Limón! ¡Agua! ¡Azúcar! ¡Ey! Si llegan a revolver esas tres cosas Le parto la cara a los tres Cuando tu abuela te quiere regalar dinero Hijito, ¿qué dice acá? Es que ya no veo Después abuela, que voy a perder Y yo que te iba a dar 20 dólares ¿Quiero ver abuela? Aquí lo que dice abuela Es que tiene que echarse dos gotas en cada ojo Gracias, toma tus 20 dólares ¡Gracias abuela! Hijito, ¿me ayudas con la bolsa de comprados a guardar? ¡No abuela! ¡Eso llévelo usted a la cocina! Y yo que te iba a dar 20 dólares Para que te compraras algo que quisieras ¡Giéndolo bien abuela! La puedo llevar ahorita Ahorita la voy a dejar abuela Gracias hijito, toma ¡Gracias abuela! No me alcancé a terminar mi pollo Lo voy a guardar en el microondas Me voy a comer mi pieza de pollo ¡Y mi pieza de pollo! Hoy voy a guardar esta otra pieza de pollo Y voy a descubrir quién es el que está comiendo mi comida Mucho, mucho más tarde Voy a ver si está mi pollo ¿Y quién se comió mi pieza de pollo? ¡Alfredo! ¿Qué pasó hermanito? Vos te comiste mi pieza de pollo, ¿verdad? ¿Y qué es esta gran bulla? De seguro vos te comiste mi pollo, ¿verdad? Como te la llevaste y que sos el mayor ¿Qué está pasando aquí? ¡De seguro usted se comió mi pollo, ¿verdad? ¡Qué rico pollo! ¡Delicioso! ¿Vos te comiste mi pollo? Sí, ¿por qué? ¡Larín y Chola 1 se han alistado! Pensaste que no estábamos listos, ¿verdad mamá? ¡Para los trastes! ¡Eso sí nos los han lavado! ¿Qué decías mamá? ¡Su ropa! ¡Esa sí nos la han doblado! ¿Cómo decías mamá? ¡La limpieza! ¡Eso sí ustedes no me ayudan a hacer limpieza! ¿Qué decías mamá? ¡Ese es su deber hacerlo! ¡Y vámonos para la escuela! ¡Feo! ¡Vey este perrito! ¡Feo! ¡Feo! ¡Ey amigo! ¿Usted es el dueño de ese perrito? ¿Sí? ¿Por qué? Lo que pasa es que ese perrito todos los días me dice que yo soy feo Póngale este vestidito para que así se vea ridículo y todo el mundo le haga burla Al día siguiente Bueno al parecer le pusieron el vestido ¿Y por qué tan calladito perrito? ¡Ah! Porque cuando ando con traje no hablo con feo Vaya ustedes dos los de atrás los que están molestando Trajieron la tarea de matemática Aquí está Y la de ciencia Aquí está Y el diccionario Aquí lo trajimos Y los colores Aquí están, ve Y la obra la estudiaron Ahí está, ve, ya la estudiamos completa Y las calculadoras para la clase de matemática Y las cartulinas Aquí están Pero hay algo que sí nos han traído, las maquetas Aquí está Niños, antes Vaya niños, ¿tienen que copiar esta clase ya? Sí, profesora Ah, pero ahora Vaya niños, ¿tienen que copiar esta clase ya? Yo la voy a tomar una foto Y en la casa lo voy a copiar Listo, terminé Antes Ay, nunca lo puedo ganar Voy yo Ah, pero ahora Voy a ingresar la tarjeta de mi mamá Y voy a comprar diamantes para el free Ah, diamantes, diamantes, diamantes Alfredo, anda a comprarme huevos a la tienda Ah, está bien Alfredo, anda a comprarme un consomé a la tienda Ya voy Alfredo, Alfredo Traeme pan, sardina, cereal Deseo que mi mamá deje de mandarme a hacer cosas a mí Y ahora mande solo a mi hermanito Listo, deseo concedido Larín, anda a tráeme una coca a la tienda Ya voy Larín Larín Ya voy Quiero orina Quiero salsa negra Quiero una maruchan Quiero orina para pastel Larín, anda a botar la basura No ¿Y por qué no, Larín? Porque estoy lavando los trastes Ah, bueno Ahí botas la basura cuando terminé Sí, sí Yo voy Feo Ey, ¿usted es el dueño del restaurante? Sí, ¿por qué? Es que ese perrito que usted tiene todos los días me dice que soy feo y no me deja comer en paz Yo mejor me largo de este restaurante Por favor no se vaya Hagamos un trato Cada vez que el perrito le diga feo, yo le regalo la comida Si volvés a decirle feo a los clientes, no te voy a dar comida todo el día Está bien Al día siguiente Feo Bueno, como este me dijo feo, me llevo la comida de gratis ¿Qué te dije de estar molestando a los clientes? Si volvés a decirle feo, yo te voy a hacer chicharrones para el siguiente día No lo vuelvo a hacer Al día siguiente Amor, vamos a comer al restaurante No, ahí es muy caro y no cargamos dinero No te preocupes por eso, amor Ahí hay un perrito en ese restaurante que cada vez que me dice feo, el dueño me regala la comida Ah, pues vámonos ¿Y qué pasó, perrito? Hoy no me vas a decir feo Bueno, si ella te quiere así, ¿quién soy yo para juzgarte? Darín, apurale que vamos a llegar tarde a la escuela Sí, sí, ya voy papá Disculpame hijo por siempre traerte una bicicleta y nunca poderte pagar un taxi como a los demás niños Papá, a mí no me avergüenza que me traigas todos los días en bicicleta a la escuela Lo más bonito de las personas se lleva en el corazón Jamás en la vida te avergüences de tus padres Larín, ¿y por qué no estás trabajando? Mamá, pero es que se acabó la arena Lo que pasa es que no me pedís arena, mira cuánta tengo aquí, ve ¿Cuánta más arena necesitas? Pero ya no hay cemento No te preocupes, Larín, aquí tengo todo el cemento del mundo que necesites Pero la grava, esa sí ya se acabó Que necesitas grava, aquí tengo demasiada grava ¿Cuánta más necesitas? Mamá, pero no hay agua para hacer la mezcla ¿Qué? ¿No hay agua? Mira cuánta agua tengo aquí Sí, pero los ladrillos ya se nos terminaron ¿Y cuántos ladrillos necesitas para comenzar a trabajar, Larín? Mamá, pero no tenemos cubetas para llevar el cemento para arriba No necesariamente necesitamos una cubeta para llevar el cemento Yo mejor me pongo a trabajar Porque si no mi mamá termina la casa y no voy a ganar nada Ey, Larín, hagámosle una broma al policía Ajá, ¿y qué broma? Abramos un hoyo en el suelo y después le ponemos esta cobija Después le decimos al policía que pase y así se va a caer en el hoyo Y sí, sí, démosle Listo, terminamos Vaya, ahora tapémoslo con la cobija Vaya, ya estuvo, llamemos al policía Ey, policía, le damos 100 dólares y pasa sobre esa cobija Está bien Vaya, ya estuvo Imposible A ver, pase otra vez Sí, pero van a ser otros 100 dólares Sí, se los pagamos, no importa Va, está bien ¿Cómo lo hizo? Eso es imposible, ahora voy a probar yo Ay, tengo ganas de echarme un pedito Pero aquí está mi novio y mi suegra Y no vaya a ser que me escuchen Pero yo ya no aguanto, me lo voy a tirar suavecito Uy, sonó duro Molly, salte de ahí La suegra ya no escucha bien, piensa que el perrito se tiró el pedo Bueno, me voy a echar otro Molly, te estoy diciendo que te salgas Mi suegra sigue pensando que el perrito se echó el pedo Bueno, me voy a echar el último para finalizar Molly, que te salgas, si no este hombre te va a cagar Narín, jugamos pelota Sí, pero si te gano no vayas a salir llorando No, hoy no Ahí te va Gol Ey, no se vale, no estaba listo Pero si yo te dije que ya iba a tirar Que no estaba listo ¿Y por qué me pegás? Yo te voy a aventar el tele Me la vas a apagar Ah, con que sí, toma esto ¿Qué está pasando aquí? Nada mamá, solo estamos jugando pelota Nada mamá, nos estamos divirtiendo con mi hermanito Deseo poder predecir las cosas antes de que mi mamá me castigue Deseo concedido, Larín Larín, a comer Mira, por andar dejando tu canica por donde sea me acabo de caer Larín, a comer Sí mamá, pero antes de comer voy a recoger mis canicas Y ese milagro que estás recogiendo tus cosas Ay, Dios santo, al fin me escuchaste Larín, ¿cuántas veces te he dicho que las tazas sucias se ponen en el lavatrasto? Quebré la taza por tu culpa, vení para acá Voy a lavar mi taza mamá Y ese milagro que estás lavando la taza sucia Vaya Larín, cuando nos subamos al bus Le decís al chofer que tenés cuatro años Porque si le decís que tenés cinco nos van a cobrar el pasaje Sí, sí, está bien ¿Y cuántos años tenés, niño? Cuatro ¿Y cuándo cumplís los cinco? Ah, ¿cuándo me bajé del bus? Iba un mudo caminando y encuentra un letrero que decía Se hacen carta a los mudos ¿Para quién sería su carta, amigo? Para su madre ¿Cómo se llama su madre? María ¿De parte de quién sería la carta? Lámpara Ah, luz Ah, Luciano ¿Y qué es lo que usted le quiere mandar a decir aquí en la carta? Ah, que usted ha trabajado muy duro y le va a mandar dinero ¿Para que le compre ropa a sus hermanos? Perfecto Ah, y un biberón para el chiquito Vaya, aquí está su carta, son diez pesos ¿Que no tiene dinero? Está bien, no se preocupe, ahí le voy a regalar la carta Que yo le dé veinte pesos para su pasaje Está bien, te lo voy a dar, pero ya no vengas a pedirme Gracias, viejo Desgraciado El delantal de mi abuela Abuela, ¿no has visto mi camisa de la escuela? Sí, hijito, aquí la tengo Abuela, pero está arrugada y tengo que plancharla Ah, sí, ahorita te la plancho Y mi teléfono Aquí lo tengo Abuela, pero ya no estamos en tu época, ahora tenemos teléfonos táctil Aquí está Abuela, ¿y las llaves? Aquí están Y la lámpara Aquí la tengo Y el cucharón Aquí está Y el martillo Aquí está Y el pelador de verduras Aquí está también Y el exprimidor de limones Aquí lo tengo Algo que no tenés ahí es un silbador Aquí está Yo quisiera tener una camioneta como la de él Mi sueño es tener un carro algún día Yo quisiera tener una moto Yo quisiera tener una bicicleta para ya no andar a pie Yo quisiera poder volver a caminar algún día Siempre valora lo que tienes Sí, hay un deseo que por cada vez que mi mamá me pegue me dé 100 dólares Deseo concedido, Larín Larín, ¿qué hacía este examen reprobado en la basura? Yo lo tiré ahí, ¿por qué? Y esas son maneras de responderle a tu madre ¡Oh, sí funcionó! Larín, ¿y no pensás lavar los trastes? No, a mí no me gusta lavar trastes No me levanté la voz Sí, 100 dólares más Mamá, me ensucié la camisa blanca Larín, ¿por qué ensuciaste la camisa blanca? ¡Cómo no sos a vos el que te toca lavarla! Entra, no te voy a hacer nada Yo sé que sí me va a pegar Pero hoy es el día que me vuelvo millonario ¡Quédate en tres que no te voy a hacer nada, Larín! Siempre te dije, Larín ¡Que no te pusieras! ¡No, no, no! ¡Que me tuve lavarla! ¡No, no, no! Mamá, ¿y este anillo de quién es? Larín, no vayas a intentar ponerte ese anillo Porque ese anillo no es de tu medida y te puede quedar trabado Mi mamá dijo que no me lo pusiera, pero yo me lo voy a poner No me pasó nada Mucho, mucho más tarde ¡Mamá, se me quedó trabado el anillo! ¡No, pon el dedo, te le voy a echar agua! ¡Mamá, me duele! ¡Ay, no! Mejor te voy a echar risa para que te haga espuma ¡Ay, te duele! ¡No vale más! ¡Es que cómo se te vino a quedar trabado ese anillo, Larín! ¿Sabes qué? Mejor te voy a echar jabón de lavar trastes ¡Sí, sí! Con eso pueda que salga ¡Ay, me duele! Y que sea primera y última vez que te andas poniendo anillos que no son tuyos ¡Ay, mi dedito! Como jugaban los niños antes Mira, apoyé el borrador con el lápiz Y yo hice un gusanito con el gancho Y yo me puse hules en el dedo Y se me puso morado el dedo Y yo me perforé el dedo con una aguja ¡Qué raro te ves a través de la regla! Y yo me eché pegamento en las manos ¡Ah, pero ahora! Mira, yo tengo este juego de carros Y yo tengo la FIFA Y yo tengo este otro juego Y yo tengo Free Fire A mí me gusta comerme las cáscaras de los bananos Mmm, qué rica, eh Abuela, ¿me regalás la cáscara de tu banana? Toma, hijito Gracias, abuela Mmm, qué rica la cáscara Larín y Alfredo ¿Juguemos a escondelero? Sí Yo lo busco Yo me voy a esconder en el baño Y yo me escondo en el ropero Amor, vamos a la habitación Amor, pero ¿y el niño? No te preocupes por el niño, mi amor Que el niño no está Hoy vas a probar la furia de mi banana Sí, pero hoy me guardan la cáscara ¡Ah! 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 ¡Ah!